El silencio de una noche El silencio de una noche El río de Arequipa Ya vas calmando, calmando Y al rino de unas cadenas Chola Arequipeña Te vais, te dejas llorando Te vais, te dejas llorando Y al rino de unas cadenas Chola Arequipeña Te vais, te dejas llorando Te vais, te dejas llorando Te vas, te dejas llorando No podemos a que sea Chola Arequipeña Me estáis engañando Engañando No podemos a que sea Chola Arequipeña Me estáis engañando Engañando No te subáis tan arriba Chola Arequipeña Te vais, te dejas llorando Te vais, te dejas llorando No te subáis tan arriba Chola Arequipeña Te vais, te dejas llorando Te vais, te dejas llorando El gusto, las penas Abriendo chicha No se acaba la jarana El gusto, las penas Abriendo chicha No se acaba la jarana Tanja No se acaba la jarana No se acaba la jarana Nadie seed llorando Lo kind Esa llorando Mas se acaba la jarana Te vais, te dejas llorando Am hoче 깊ida No se acaba la jarana Ok, lo time Anne